Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy 22 de Enero recordamos a la Beata Laura Vicuña Un día después de recordar a Santa Inés Adolescente del primer siglo contemplamos este ejemplo adolescente del siglo XX Laura Carmen Vicuña Nació en Santiago de Chile el año 1891 Al morir de improviso su padre la madre se refugió con sus dos hijas en Argentina En 1900 Laura fue acogida en el colegio de las hijas de María Auxiliadora Salesianas El año siguiente se hizo la primera comunión e igual que el Santo Domingo Sabio formuló tres bellos propósitos El primero fue la entrega total de su alma de su corazón y de todo su ser a Jesús El segundo como Santo Domingo Sabio fue preferir la muerte antes que pecar El tercero hacer de su parte cuanto pudiera para propagar el amor a Jesús y reparar las grandes ofensas que diariamente él recibe de los hombres Al intuir que su mamá vivía en situación de pecado se ofreció al Señor por la conversión de ella intensificó la penitencia y con permiso del confesor vivió los consejos evangélicos consumida por los sacrificios y la enfermedad declaró a su mamá la última noche si mamá yo voy a morir yo misma lo he pedido a Jesús van a ser casi dos años que le ofrecí de mi vida por usted para alcanzar la gracia de que se convirtiera a Dios a mamá y no tendré la dicha antes de morir de verla arrepentida con este anhelo satisfecho expiraba en la noche del 22 de enero de 1904 sus restos mortales descansan en la capilla de las hijas de María Auxiliadora de Bahía Blanca, Argentina Laura poema de candor amor filial sacrificio fue beatificada por San Juan Pablo II el 3 de septiembre de 1988 Berlusión